¿Qué tal amigos? Este es el nuevo motor 70 que trajo Generation D2 Que bueno, trae varias mejoras, ya lo pusimos en varias bicicletas y camina mejor Tiene muy buena potencia Realmente, bueno, ustedes saben que yo el 2 tiempos no lo recomiendo para nada De hecho, siento que si compras este motor es que botes la plata, yo te recomiendo el 4 tiempos Si quieres este motor muy bien, yo te lo vendo, pero recomendado por mi no No, este motor no te lo recomiendo para nada Tiene más fuerza que el otro, que el antiguo 66 Y como pueden ver, tiene varias mejoras, tiene los transfer más grandes Si lo vemos por aquí, la tapa viene pegada Es una sola pieza Lo que es, el lado de la admisión es más cortito, o sea que el tiempo de respuesta es mayor La parte de sujeción del cable, vean, es diferente En eso hicieron una leve mejora El resto de partes del motor es exactamente igual, solo que tiene otra tornillería aquí Como se puede ver Y bueno, este es el motor 70cc ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!